Gustavo Iril continúa con su equipo de trabajo recorriendo los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, ¿Caminata por qué sector? Sí, estuvimos el día lunes ayer por el barrio Taño, caminando la zona norte del barrio Taño, con mucha llegada al vecino, con muy buena onda al vecino, con una intención de cambio para el día 17 de mayo y la verdad que, bueno, lo hemos hecho muchas veces en estos meses de campaña, pero seguimos viendo las mismas necesidades, la gente, bueno, nos presenta sus inquietudes. Fundamentalmente ayer lo que encontramos fue una necesidad en muchos sectores del barrio Taño en cuanto a la escritura, en cuanto a los papeles de sus terrenos, de sus casas, porque esto impide a muchos vecinos acceder a un crédito para mejoras o acceder a un crédito para ampliar su vivienda. Así que nos comprometimos con ellos a gestionar ante provincia todo lo que sea en pos de que puedan tener sus escrituras. Es un sector de la ciudad que generalmente reclama, además, por la falta de atención en cuanto a la limpieza y, por supuesto, el agua. Sí, en realidad tenemos el mismo problema en toda la ciudad, de muchos basurales, de mucha falta de presencia de la administración municipal en cuanto a limpieza de la ciudad, en cuanto a lo que es el colapso de las cloacas, esto lo vemos en todos los sectores de la ciudad, así que es una constante. Hay otro sector de la ciudad que en este momento está, por lo menos, encontrándose de manera activa para trabajar en una especie de red y es la zona del barrio Norte, que últimamente han manifestado a los vecinos la cantidad de hechos de ilícitos que se han registrado. Sí, realmente, bueno, yo soy vecino del barrio Norte, hace nueve años que vivo en la barriada y siempre que me consultaban hablaba de lo bien que se vive, de lo tranquilo que se vivía, pero tenemos ahora una ola de inseguridad o ola de delitos y de robos, pero inclusive con violencia hacia las personas, han ingresado personas a domicilio, han violentado a las personas para robar. Entonces estamos muy preocupados y, bueno, lo mejor que se nos ha ocurrido es juntarnos, comunicarnos entre los vecinos para estar atentos, para presentar una demanda oral ante la policía y ahora también vamos a presentarnos seguramente a alguno de nuestros representantes en la banca del pueblo, también lo está haciendo gente de Barrio 1, porque la verdad que nos sentimos bastante desprotegidos y también lo que nos han dicho en la comisaría sexta es que tienen dos móviles para toda la ciudad de Plaza Huínculo, entonces estamos movilizados porque no podemos estar indefensos ante esta ola de delitos, ¿no? ¿Tenemos entendido que además se están planificando un encuentro con quién? Bueno, también tenemos planificado para esta semana reunirnos con el comisario retirado Ramón Lecaro, quien seguramente tendrá mucho para contarnos sobre algunas estrategias tendientes a disminuir o atenuar esta ola de delitos. Quedan dos semanitas únicamente de campaña para las elecciones aquí en Plaza Huínculo. ¿Cómo están transcurriendo estas vías? Con mucha intensidad, con mucho trabajo, esto es lo que pretendemos mostrarle a la sociedad, que este trabajo, esta fuerza que ponemos en la campaña es la misma que vamos a poner en la gestión. Queremos dar esa imagen y esa señal para que tengan la confianza, la seguridad del 17 de mayo, votar la lista 162, que es la que lleva a nuestros candidatos, y es con la cual vamos a transformar Plaza Huínculo. Gracias. Gracias. Gracias.